Este espacio informativo llega a ustedes gracias a Valley Oaks Medical Group, chicanos por la causa, Make the Road, Nevada y por supuesto el mejor sabor mexicano, Roberto's Taco Show. Ya tengo más noticias. Fíjense que para quienes quieran ahorrarse el viaje a Lake Mead, la ciudad de Las Vegas invita a visitar sus albercas que estarán abiertas este fin de semana de Memorial Day en las siguientes ubicaciones. Estos centros recreativos son una buena opción para visitar con la familia y pasar un rato agradable. Gracias por ver el video.